Hola, yo soy Alan Porras. Gracias por estar escuchando el podcast Quebrando el Cero. Hay un próximo episodio que tengo especialmente para ti y que está pronto a reproducirse. Espero que lo disfrutes. Pero antes de que empiece el episodio, quiero contarte dos cosas. La primera es sobre Tendo, el cual es una herramienta en la nube que genera tiendas en línea para emprendedores o para comerciantes con el fin que puedan empezar a vender en internet en minutos. Tendo genera tiendas en línea equipadas con absolutamente todo, inclusive pasarela de pagos. Tendo tiene un plan gratuito. Así que puedes ingresar a Tendo.com, Tendo con doble N, Tendo.com, para crearte tu propia cuenta, tu propia tienda. Y bueno, luego me cuentas cómo te fue. Lo segundo que te quiero contar es acerca de 4Geeks Mentors. 4Geeks Mentors son sesiones privadas de mentoría, de mentoría específica para emprendedores. Mentorías en temas como estrategia de negocios, cultura y talento humano, marketing y ventas, e-commerce. Entonces, quiero decirte que puedes ingresar a 4Geeks.io slash mentors, 4Geeks.io slash mentors y entonces das al botón de agendar llamada para que agendes una llamada en cualquiera de estos categorías que te dije previamente. Si ingresas el código quebrando, obtienes un descuento de un 15% en la mentoría. Son mentorías privadas, mentorías que tardan aproximadamente una hora, hora y media, virtuales 100%. Entonces, ahí te dejo esa herramienta para que la utilices como manera de destrabar algunas cosas que están bloqueando el crecimiento de tu negocio. Ahora sí, viene el episodio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Gracias por estar escuchando mi podcast Quebrando el Cero y gracias de verdad por estar escuchando un nuevo episodio más. Hoy quiero conversar con ustedes acerca de, a lo mejor sea uno de los dolores de cabeza que otros fundadores o que otros empresarios pequeños, medios o grandes están teniendo. Y es con respecto a los clientes problemáticos. Muy poca gente habla de eso. Algunas personas dicen que hay que dar la razón a todo el cliente. El cliente, el famoso lema, el cliente tiene la razón. Otras personas creen que el cliente hay que chinelo, chinelo demasiado para que no, para que no llegue a reclamar. Y si reclamas, dele todo lo que pide. Creo que esas cosas, aunque no las podemos controlar 100%, creo que hay que prestarle mucha atención. Por ejemplo, y te puedo hablar de algo que aquí en 4Geeks hemos estado haciendo. Hicimos una pasarela de pago, construimos una pasarela de pago que se llama 4Geeks Payments. Esta pasarela de pago está orientada a personas técnicas, ¿no? Y hay muchísima documentación para las personas técnicas que quieren integrarla con sus negocios, en sus tiendas, en sus tiendas virtuales, en sus aplicaciones móviles, en fin. El tema de todo esto es que hemos recibido muchísimas, muchísimas llamadas, muchísimos e-mails donde la gente se nos caga, donde la gente nos reclama, nos trata un poco mal, digamos. Y no me estoy quejando de eso, porque yo sé que eso no lo puedo controlar 100%. Es decir, por más que yo me esfuerce, siempre van a haber personas que no están conformes con lo que haces. Ahora, ¿cómo tratar con esas personas? Bueno, en primer lugar, y es lo que yo he tratado de inculcar en mi equipo, es que esto es un negocio de probabilidades, ¿ok? Y la mayoría de los negocios son de probabilidades. ¿Qué quiere decir? Que entre más prospectos tengamos, más probabilidades tenemos de tener clientes. Y si un cliente de esos sale, digamos, negro, o sale, sale, sale podrida la manzana, pues podemos fácilmente brincar a otra, poner nuestra atención en otra, ¿ok? Y aquí viene algo de lo que a mí me ha ayudado mucho, tanto en 4Geeks, como en algunos otros proyectos, como en negociaciones personales, si tenemos con algunos otros grandes emprendedores de otros sitios, es el tema de la postura. A ver, ¿qué es postura? Yo creo que la postura es algo que no se enseña en la escuela, no se enseña en la universidad, ni tampoco en los libros lo dicen. Pero la postura es ese respeto que obligas a las otras personas a que te den. ¿Me explico? Bueno, hay muchísimas personas que nos han escrito, que nos han llamado, inclusive tenemos una página en Facebook de este productor que les decía, donde aceptamos amablemente los reviews o las revisiones de estas personas. Ellos entran a los reviews, y ustedes pueden verlo porque lo pueden buscar ustedes mismos en Facebook, ellos entran a los reviews y ahí ponen demasiadas cosas, ponen demasiadas cosas, que no están conformes con tal cosa, que el pago no les llegó bien, que la documentación no está lista, que cómo hacen esto, aquí, etc. Y son puntos que a lo mejor, nosotros lo sabemos porque lo hemos hecho, son puntos que a lo mejor están clarísimos, están clarísimos dentro de la documentación que no quieren leer, que está pública, y lo hemos hecho también mediante videos, mediante blogs, mediante guías, y mediante el sitio web. Entonces, hay bastante información. Yo siento que nosotros y ustedes también deben de buscar el tipo de cliente ideal con el que quieren trabajar. Cuando digo cliente ideal, es el tipo de cliente que les encantaría tener. Por ejemplo, el cliente que no te pregunte mucho, que sea espabilado, o el cliente que quiera leer, que por su propia cuenta busque la información antes de llamarte, que por tu propia cuenta, digamos, un poco la proactividad, ¿no? Que no en todos existe. Entonces, a lo que voy con esto es que a esas personas que ven mucho más sencillo tomar el teléfono y llamar, bueno, esa es otra cosa que me lleva. Mira, nosotros quitamos, al principio permitíamos que cualquier persona pudiese llamar a la oficina para preguntar acerca del producto, ¿no? Pero como vimos que el producto es enfocado a desarrolladores, específicamente personas que todos los días están con el tema de desarrollo web, desarrollo móvil y esas cosas, pues enfocamos la estrategia a ellos, ¿ok? Entonces, por tanto, quitamos el soporte por teléfono, primero porque no estábamos dando abasto, y nos enfocamos muchísimo en crear las guías, crear tutoriales, crear videos, soporte por email, creamos un chat, inclusive, para crear una comunidad de desarrolladores en la que ellos mismos pueden responder dudas de otras personas, y ha sido bastante eficiente. Volviendo al tema de los reviews, el tema de la página de Facebook, estas personas que te puedo contar han llegado a la página de Facebook y dicen, por ejemplo, ¿cómo es posible que no haya un número telefónico donde pueda llamar? ¿Cómo es posible donde no me pueda comunicar? ¿Cómo es posible que hay una compañía que trata con dinero, no tenga un número telefónico donde yo pueda llamar? A lo mejor están mal acostumbrados, a lo mejor creen que con una llamada se puede solucionar todo, y puede ser cierto, a mí la verdad me gusta mucho tener llamadas telefónicas, yo he tenido muchas llamadas telefónicas con esas personas, los he recibido inclusive en mi oficina, y he tratado de buscar un acercamiento con ellos, con los más difíciles, con los más complicados. Pero en fin, nunca va a llegar un punto en el que te comprendan 100%, y nunca va a llegar un punto en el que todos te quieran. Así que, métete eso en la cabeza, parta de ahí y enfócate en las personas que te quieren, enfócate en las personas que quieren trabajar contigo, enfócate en las personas que quieren hacer negocios contigo, enfócate en ellas. No te enfocas en las personas a las que tienes que rogarle demasiado, no te enfoques en las personas a las que tienes que darle demasiada información, no te enfoques en ellas, ¿ok? Como te digo, enfócate en las personas que quieren trabajar contigo, ten postura, párate bien, porque este es tu negocio, que te ha tomado muchísimo tiempo, que te ha tocado trabajar, inclusive fines de semana, por noches, madrugadas y tal. Así que, párate firme, párate firme con tu producto, párate firme con tus servicios, y dale a los clientes que tienes, dales el mejor servicio, el mejor trato en cuanto al producto. Haz un producto estrella. Haz un producto muy, muy bueno que se venda solo. Así que, solamente quería compartir eso con ustedes acerca de algunas experiencias que yo he tenido, o que nosotros hemos tenido aquí en 4Geeks, lidiando con este tipo de personas difíciles, con este tipo de clientes difíciles, que inclusive te gritan por teléfono, inclusive te tratan mal a ti o a tu equipo. Y es normal, es normal, y eso va a suceder siempre, es absolutamente normal, ¿ok? No debes de prender la chispa, no debes de perder esa luz que te hace despertar cada día. Debes estar muy, muy bien enfocado. A ellos no les interesa que estés enfocado o no. A ellos no les interesa que tú duermas o no. A ellos no les interesa nada. Lo único que a ellos les interesa es que el producto funcione. Y si el producto funciona porque tú crees que funcione, porque es absolutamente seguro, porque otras personas de tus clientes te dicen que funciona perfecto y te dan reviews en Facebook, te dan reviews en otras partes y te dan 5 estrellas, pues confíate, confíate un poco y enfócate en otras cosas. Enfócate en crecimiento, enfócate en expandir, enfócate en otras cosas. Si no vas a estar siempre pensando en esas personas que no recibieron la respuesta adecuada, que no recibieron la conducta, no, no. A ver, enfócate de verdad en lo que realmente importa. Yo estoy 100% a favor del servicio al cliente, 100% a favor del servicio al cliente. Creo que tiene que ser impecable a cada momento y creo que 4Geeks Payments ha tenido un servicio al cliente impecable siempre, pero no te enfoques, y repito, como la sexta vez ya, no te enfoques en las personas negativas. Enfócate en las personas positivas que quieren trabajar contigo. Tu producto es el mejor producto del planeta. Date a respetar, date a valorar, ten postura. Gracias de verdad por escuchar este episodio del podcast. Recuerda que puedes suscribirte directamente desde tu iPhone, desde la aplicación de podcast o desde una aplicación de podcast para Android. También puedes encontrar todos los episodios anteriores y eso también en alamporras.com. Ahí estoy colgando cada uno de los episodios. Inclusive ustedes pueden suscribirse para que le llegue una alerta cada nuevo episodio. Cada nuevo episodio que está listo, que salga. Así que, gracias, gracias por estar escuchando eso. Si tienes comentarios, escríbeme por la forma que quieras. Facebook, Twitter, LinkedIn, la forma que busques. Y nada, gracias por estar escuchando eso. Repito nuevamente, nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo. Este episodio llegó a ustedes gracias a 4Geeks. 4Geeks es una compañía enfocada de crecimiento exponencial de negocios. Recuerda que puedes encontrar este y todos los demás episodios en tu plataforma de podcast favorita como Spotify, Apple Podcasts o inclusive YouTube. Recuerda también compartir esos episodios con tus colegas, con otros emprendedores para que otros, otras personas puedan nutrirse del contenido de la experiencia y de las conversaciones y experiencias que aquí se están compartiendo. Así que, nos escuchamos entonces en un próximo episodio. ¡Gracias!